La Tierra Eso lo digo yo porque me lo han dicho. Que cuando hicieron el mundo, vinieron la tierra en el vehículo inglés. La tierra. El pedrujo le echaron dos pa' aquí y la tierra le echaron a ir por las mercedes pa' abajo. Y está claro, se ve eso. Creo que Anaga es la gran desconocida. Creo que Anaga, el hecho de que haya sido nombrada Reserva de la Biosfera, va a ser muy favorable, desde luego para cuidarlo, porque aun siendo un sitio recóndito, me aporta muchísimas cosas, sobre todo la naturaleza, que es tremendamente brutal allí. Da gusto pasear por allí, da gusto hacer senderismo, da gusto estar en las huertas y da gusto participar con los vecinos de productos de la zona, que tienen un sabor tan auténtico. Como es conocido Anaga, últimamente se ha puesto prácticamente de moda. Hay muchas actividades de sendero, de senderismo, actividades de parapente, surf, y cómo nos iba a faltar los productos de la tierra de Anaga, que en su día fueron importantes en los mercados de Santa Cruz y de la Laguna. La gente de San Andrés ha vivido casi todo de la pesca. Anaga tiene de toda clase de pescado, tanto un atún, como un mero, como un abade, como lapas, pulgado. Anaga tiene de todo. Yo trabajo con los vales de este pueblo, de San Andrés. Casi todos mis productos vienen de los vales de San Andrés. A veces pongo un poco en Isla Tuna, pero casi siempre aquí en el pueblo. Yo de Anaga, como productos agrícolas y ganaderos, por supuesto, destacaría en el tema ganadero el queso y después para destacar como productos agrícolas, por supuesto el vino, pero también junto con el tema de la papa, por las diferentes variedades de papas antiguas y por supuesto la verdura, el pepino, el bubango, la calabaza, el millo, las piñas. Tradicionalmente en Anaga se han dado siempre las papas, el millo y las coles. Yo he crecido con todos los cultivos. He puesto más y cada día vienen cultivos nuevos. Se dan muy bien aquí las lechugas de todo tipo. Nos han traído lechugas de Japón y las hojas de siso son enormes por la nube. La nube, aunque sea un incómodo para mucha gente, es muy importante. Pasa la nube, nos trae la humedad y gracias a la humedad podemos plantar toda esta cantidad de variedades de vegetales. La papa buena de comer de aquí es la rosada. Lo que pasa es que dura poquito. Se crea luego. Y la papa borralla es una papa que la han buscado mucho por eso, porque aguanta más tiempo. Aquí de riego nada, aquí es de sequera. aquí cuando cae la buita del cielo hay manada. Pero siempre se oye papa. Papa de riego es buena sí, pero eso no tiene comparancia con la papa de sequero. Papa de sequero es mucho mejor. Ya puede hacer de donde quiera que sea. ¿Te das cuenta? La beterrada es nada, ínfima. Pequeñaja. Esto es lo que tienen las cosas ecológicas. Pequeñitas. De sabores, todo concentrado. Evidentemente, todo lo que se plante, todo lo que se pueda desarrollar en la zona, se da de calidad, no de cantidad, porque tampoco la zona acompaña. Evidentemente, aquí no llega medio rodado como para poder trabajar cómodamente, pero esa situación la podemos salvar con técnicas de desarrollo, de tecnificación, por ejemplo en este caso de apicultura, que te permitan obtener un producto de una calidad excelente y poder trabajar con la base del monte y el entorno en que te rodea. La miel que producimos nosotros la hacen abejas negras, abejas negras canarias. Está compuesta por la floración que se da en anaga, pero principalmente pues brezo, tedera, malpica, corazoncillo, hinojo. La miel es cuando se saca el panal de la colmena, cogieron un cachito y chasar la boca. Esta es la miel verdadera. La gente mayor de aquí, de los alrededores de Taborno, cuando han probado la miel, me dicen que les recuerda mucho la miel que ellos consumían en su infancia, y de hecho los transporta a ese momento de la infancia en cuanto ellos probaban directamente la miel de los cuadros. Eso es lo que tratábamos de fomentar, que fuera una miel que tuviera la mínima manipulación posible. El caso de la zona pasa lo mismo. Ha visto que les abren la puerta a los que tienen las cabras, les abren la puerta para que ellas vayan por donde quieran. Yo creo que son cabras felices porque duermen donde quieren, no tienen amarradero, no tienen encerradero, nada. Bueno, yo llego aquí a Corral a las seis y media, seis, seis y media. Ya empiezan las cabras al llegar y yo pego a ordeñar y después ya le echo coja de la leche, después hago el queso. Yo el queso lo hago con coja natural y después ya la suelto por la tarde y ya hasta los días por la mañana. Yo lo vendo hasta del día. Pero es que si no estuviera bien prensado no lo puedo vender. Quien lo prueba sí repite. La leche se nota en la comida, en comer pasto por ahí suelto. Es que hay mucha variedad de plantas y de flores y de todo. Incluso la carne es distinta porque están sueltas, están quemando toda la grasa que tienen, tienen poco cebo dentro. de la flores y de la flores. de la flores y de la flores, de la flores. En el flores y de la flores. A Naga, al ser siempre el mar, más manejado, más tiempo, el pescado camina más, es más sabroso además, y además que es como más, más sal, más solubre, no sé, más salado, creo que es de eso, de nadar contra corriente, que es el mejor pescado que hay en la isla, para mí. Aquí las lechugas las plantas y a los 100 días las coges. A los 3 meses te la puedes comer y las condiciones son buenas. En cambio las de centro comercial creo que están listas en 40 días, ya las tienes en la mesa. Pero no se trata de la cantidad, sino de la calidad. ¿Qué puede vender Anaga en ese sentido? No cantidades, porque a nosotros las cantidades industriales no vamos a producir nunca, pero sí la calidad. Un producto de Anaga lo coges y te puede durar perfectamente fuera de la nevera 3 o 4 días. Coge la brócoli, la coliflor, un bubango, una lechuga y en temperaturas normales te dura una semana. Anaga realmente es sabor, es olor, es vista, es oído también, porque los 5 sentidos se te saturan. Todo este tipo de productos que para mí serían mucho más complicados, encontrarlos en un mercado o en un proveedor, el hecho de que estén tan cerca de Santa Cruz, sorprendentemente, hace que la cocina sea mucho más enriquecida y mucho más agradable al paladar. ¡Qué mirada contra! ¡A nada! ¡Qué más bonito que Anaga! ¡Qué precioso! Nuestra tierra. Las naranjas de aquí son las mejores, las mejores de la provincia. El sacar productos aquí lo hace merecedor de elogios, no solo por la calidad de los productos, sea miel, sea queso, sea vino o sean papas, sino merecedores del esfuerzo que destinan esos campesinos, esos agricultores, esos ganaderos en sacar productos de tan buena calidad en un entorno tan duro como es Anaga. Las papas, todo eso, de ahí cómo va a ser, va a tener el sabor de estos ricos aquí, que estos son los de los ricos.